Vamos a arrancarlo con altura. Demasiadas noches de travesura. Coditura. Vivo rápido y no tengo cura. Coditura. Y dejo en para la sepultura. Coditura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre el agua en Tanamera. Llevo a Camarón en la guantera. De la isla. Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que no es mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que no es mate. Coditura. Coditura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Coditura. Demasiadas noches de travesura. Coditura. Vivo rápido y no tengo cura. Coditura. Y dejo en para la sepultura. Coditura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Coditura. Demasiadas noches de travesura. Coditura. Vivo rápido y no tengo cura. Coditura. Y dejo en para la sepultura. Coditura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu beba y a la venta. Yes. El dinero nunca pierde tiempo, tú lo sí le tuve que comprar un trago porque las tenías con cero, desde acá qué rico se ve, no sé qué hay pero rompe el bajo otra vez. Flores, azules y quilates, hice mentiras que me mate, flores, azules y quilates, hice mentiras que me mate. Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiado noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiado noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura La Rosalía